RECBOB Así que venga, vamos a preguntarles a ellos Eh, ¿para ti qué es el bacalao? Pues una música genial, no sé, que tiene mucha mancha Pues para mí es muy especial porque es la música que más me gusta y que mejor bailo ¿Cómo bailarías un tema de acalado? ¿Hay que llevar el ritmo de alguna forma especial o cada uno baila como puede? A cada uno como lo siente, ¿no? Exactamente, cada uno como siente la música, como su cuerpo le pide que lleve el ritmo de la música que está sonando en ese momento ¿Tenéis que ir vestido de alguna forma especial a la gente que baila ahí el bacalao? No No, claro ¿Qué? Lo compro, lo escucho y lo bailo Habitualmente a las discotecas no vengo demasiado Pero cuando vengo me gusta bailar el bacalao Eh, ¿qué años suele tener según tú la gente que baila el bacalao? 15, 16, 17 ¿Cuál es el último disco que has comprado? A ver si te pillan Chimo Bayo Pues el de Chimo Bayo Chimo Bayo, ¿no? ¿Está bien? Chimo Bayo, todo el mundo, Chimo Bayo Ya lo estáis viendo en este pequeño reportaje que os hemos preparado acerca de la música de baile Cuando a la gente le preguntamos, danos un nombre de una persona que esté muy relacionada con este tipo de música Todo el mundo dice, Chimo Bayo, Chimo Bayo Buenas, Chimo Bayo Hola, buenas tardes Chimo, ¿qué haces normalmente cuando no estás componiendo? Pues normalmente soy disc yokei Yo he salido de una cabina Es de cara al público tengo una experiencia bastante grande de años Entonces, los fines de semana me dedico a mi discoteca, el templo en Cullera Que la conoce mucha gente de aquí de la capital, por supuesto Ya que este verano han ganado por aquella cena Cuéntanos un poco cómo surgió esta canción La canción así me gusta a mí Pues esta canción tiene una historia bastante larga Llegaba un año y medio aproximadamente Intentando grabarla Algunas compañías pequeñas habían deshinchado la idea No la habían entendido Al final el público parece que ha dado la razón Y entonces surge la idea entre el bien y el mal Entre el sí y el no Entre elegir La gente joven tiene que elegir algunas cosas Entonces aquí ponemos una letra un poquito ambigua Para que cada uno lo interpretara de la manera que quisiera Es una canción que ha enganchado a todo el mundo Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene atractivo esta canción? ¿Tú crees el autor? Pues yo creo que es una canción rítmica Y lo más atractivo de todo es que la gente la interpreta a su manera Y sobre todo que es muy bailona Yo a estas alturas de la entrevista de Chimo Me muero por escuchar un poquito el estribillo Pues el estribillo dice así El vuelo de la criatura, ¿quién es? ¿El culpable? Este señor David Los ponedores de disco Los ponedores de disco David, ¿para ti qué es el bacalao? Bueno, bacalao es máquina pura Es el nuevo nombre que se está dando Se intentaba cambiar lo que era el ácido antiguamente, bacalao, ahora próximamente máquina, lo que ya la gente llama. Es algo que es una historia, ya en discotecas solo se ponen bacalao y todo el mundo ya busca una nueva firma, una buena vida, una cosa nueva en donde encontrar el desarrollo del fin de semana. Entonces, ¿qué puede ser? El bacalao, porque además lleva un contexto que puede dar un poco a malentendido, gente que puede pensar qué puede ser el bacalao, ¿eso qué es? ¿Es algo de Bilbao? ¿Es una comida? Es una comida, no. La gente vive y siente por ir para el bacalao cuando llega el fin de semana y el Diyoki cuando llega a poner un disco, nota como la reacción del público es mayor cuando pone un disco de bacalao. ¡Bacalao, que la gente ha importado! ¡Debe poner más! ¡Esta vez! ¡Nacional! ¡Porque esta vez! ¡Nacional! ¡Ah, yeah! ¡Perdonen la interrupción! ¡Gracias! ¡Perdonen la interrupción! ¡Gracias!